La oruga muy hambrienta. Al claro de luna reposa un huevecillo sobre una hoja. Un domingo de mañana, apenas salió el tibio sol, del huevo salió una oruga, diminuta y muy hambrienta. Enseguida empezó a buscar comida. El lunes comió y comió y atravesó una manzana, pero aún seguía hambrienta. El martes comió y comió y atravesó dos peras, pero aún seguía hambrienta. El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas, pero aún seguía hambrienta. El jueves comió y comió y atravesó cuatro fresas, pero aún seguía hambrienta. El viernes comió y comió y atravesó cinco naranjas, pero aún seguía hambrienta. El sábado comió y comió y atravesó un bizcocho de chocolate, un helado, un pepinillo, un trozo de queso suizo, una rodaja de salame, una paleta, un pastel de cerezas, una salchicha, un pastelito y una tajada de sandía. Esa noche tuvo un tremendo dolor de estómago. Al día siguiente, era domingo otra vez. La oruga comió una hermosa hoja bien verde y se sintió mucho mejor. Ya no tenía hambre, ni era una pequeña oruga. Ahora era una oruga grande y gorda. Construyó una casita a su alrededor, un capullo, y se encerró en ella por más de dos semanas. Un día hizo un agujero en el capullo, empujó un poco para salir y... Se encontró convertida en una bellísima mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.